Las reglas yo seguí, nunca pedía más, solamente aquello que era mío ya Paciente tuve que esperar, pero ahora veo que con ella está él Y todo esto me va a enloquecer, en mi cuerpo duele, en mi mente duele Mis pensamientos giran, no los puedo contener, soy una foto de todo eso que no pudo ser Y sé de quién la culpa es Una malvada yo nunca fui Futura reina siempre me vi Solo eso pedí Si ya no me lo dan, pues yo seré la líder de la oscura maldad Ahora en mi hombro hay un demonio donde el ángel ya no está Y dice que soy la reina Ser la buena quedó atrás No me podrán lastimar más Y no permito que ya nadie se aproveche de mí El odio arde en mí, quema así Y mi sangre está hirviendo, puedes verlo así Y si llegas a acercarte aquí, inclínate pronto ante mí Y te digo a ti, que en una pesadilla los haré vivir Una malvada yo nunca fui Futura reina siempre me vi Solo eso pedí Si ya no me lo dan, pues yo seré la líder de la oscura maldad Ahora en mi hombro hay un demonio donde el ángel ya no está Y me llama la reina del mal Reina del mal Algo me dice que yo me acerque Mi cuerpo se mueve y sé lo que quiere Y mis sentidos desaparecidos El mal me seduce, venganza promete El precio que debo pagar es muy fuerte Pero sin amigos ya nada te duele Lo que quiero ahora es que esa princesa Acepte que yo soy la única reina Lo mío quiero ya El mundo gobernar Mira como mi tiempo es ahora Si ellos quieren una reina, vi Seré la que no pueden predecir Y voy a decir Ahora yo soy el mal Soy la nueva líder de la oscura maldad Ahora en mi hombro hay un demonio donde el ángel ya no está Y me llama la reina del mal Lo mío quiero ya Aelina del mal A73 �� Y Su Y Y i